¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos bien? San Juan al aparato, Zugasti al aparato, Horatius al aparato... ¡Dale boca! Y aquí tengo un recontracosío al aparato. Bueno, viste, me acaban de ser una lana de piel aquí en la cabeza. ¿Dónde vamos? La boquita, dirita. Mira, mira, mira. ¿Qué decir? ¿Qué decir, loco? Tiene abono de boca. Re contracorchao. Cocodrilo que se duerme, se convierte en cartera, viste. ¿Qué decir, las uñas? ¿Te dejaste uñas para tocar la guitarra o cómo fue? ¿Eres camarón de la isla? Este es el sufrimiento de Córdoba, bicho. ¿A qué decir? Pero si ahora vamos a la joda. Bueno, estábamos aquí comentando que la parte de los bancos, viste, allí, es como un apartamento en Lloret de Mar. ¿Lo viste? Viste, allí se practica el balcón. Con toldito. Con toldito. Fijate tú. No han salido ni a calentar. Esperate que está a punto de salir boca al terreno de juega. ¡Viste, allí, buen amigo! Que la campaña volveremos a estar contigo. ¡Viste, allí, salemos de corazón! ¡Viste, allí, chávez, que se quiere el campeón! ¡No me importa lo que diga! ¡No me diga nada! ¡Yo crees y voy a toda parte! ¡Cada vez que quiero! ¡Viste, allí, buen amigo! ¡Que la campaña volveremos a estar contigo! ¡No atentaremos los dos! ¡Soy la gente de la educación! ¡Viste, allí, buen amigo! ¡Que la campaña volveremos a estar contigo! ¡No me digas! ¿Te imaginas que cuando salimos a Transcumbres o así y estamos yendo para el Líder de Meta? ¡Esta es hoy todo más de mi extrocajo! ¡Soy la gente, sigo todo fuerte! ¡Mier, Mier, 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 Mier! ¡Mier, Mier, 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 Mier! ¡Burru! ¡Solo con regato! ¡Solo con regato! ¡Solo con regato! ¡Solo con regato! ¿Cómo se gato? ¡Gracias! ¡Escuchame! ¡Decime! ¡Cocodrilo que se enferme! ¡Cartea para el dulcillo! ¡Dale, dale, adiós! ¡Hoy te vinimos a estar! ¡Para ser campeón! ¡Hoy hay que ganar! ¡Hoy hay que ganar! Hoy hay que ganar La poli separando a los jugadores O sea, los antidisturbios Separando a los jugadores del árbitro, chaval Salto a la cancha, Horacio Salto a la cancha, comentarista Hay Tangana y de repente para comentarlo Entra el comentarista y el cámara con el cable Y la wifi Y el recogedor de cable, boludo ¿Viste? Allí, la Agarrate, maldito Se mueve el suelo, tío Que te cagas Recontra el corchugo del horto, de la bosta, culián No puede ser ¿Qué pasó? La segunda madera, loco Se le van a dar a pedir ¡Uy! 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 Y no podemos más Y no podemos más Estamos apaleados Ayer me apaleé la cabeza, ¿viste? Dormimos tres horas solamente Para ir al hospital Porque esto lo estáis viendo en diferido Hicimos 800 kilómetros en coche Y en palma y hemos venido para ti No, no somos uno bueno hincha Somos uno mejor hincha, loco No, tendríamos que salir fuera Y sortear nuestro boleto No, loco Yo le agarro la remera Y la tira así ¡Dale, boca, dale! ¡Dale, boca, dale! falta en cinco minutos para la finalización de la contienda y fue un partido retrabado retrasado no fue un partido de retrabado un partido recontra corchudo un partido zarpado un partido áspero viste no vemos el final de esto viene no hay 1-1 minuto falta en cinco minutos yo me conformo con un 5-1 el momento más lindo fue cuando salió la policía y el cameraman saltó a terreno de juego y el cableman recontra zarpado el momento más lindo del encuentro wifi qué pasó loco no puedo creer qué pasó amigo que bueno no hace un mes vimos empezamos a correr empezamos a correr el vídeo hawaii tuyo pues igual corren más ustedes que los jugadores de boca vamos a correr la primera carrera que vamos a hacer le digo que vamos a hacer un camino largo y le digo mira el vídeo valentí san juan de hawaii y no hay posibilidad que no lleguemos o sea es imposible ver ese vídeo y no llegar y no llegar se fue al pedo dejamos de fumar vimos el vídeo no para para que no hermano mira si salió yo yo veo que no hay que ver recontra zarpado y después de tantas horas de viaje atención cuidado eh valentí señala valentí el hipopótamo eh cuidado eh ojo eh ojo eh ojo madre de dios menudo cañonaco Esto es retención de líquidos y lo demás son tenterías.